¡Vámonos! Primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy encantada. Tuve el placer de ver la película de la festival de Málaga, con bajo. Enhorabuena. Con cargadas. Primero quiero saber cuál fue el reto de este de afrontar un personaje como... Es difícil ser rápida y no dar spoilers con esa pregunta, pero vamos, vamos, ahí hemos venido a jugar. Bueno, el reto es que era un personaje, no solo que tiene como muchas aristas, muchas máscaras, muchas capas y por lo cual tienes que hacer como diversos trabajos simultáneamente, sino que también trata temas como oscuritos, turbios, incómodos, que pueden generar rechazo. Entonces, yo creo que el reto era enfrentarse a esto también sin juicios, porque si, como actriz, cuando te enfrentas a un personaje no puedes juzgarlo, tienes que tratar de entenderlo aunque tengas tu vocecilla moral diciéndote, esto está mal, esto está bien. Hay un poco como que olvidarse del bien y del mal y de estos conceptos e intentar comprender la naturaleza de sus decisiones, de sus emociones, de sus actos. No, yo supe lo de Manolo más tarde, ahora mismo, es que hace muchísimo que hicimos el casting y luego la peli estuvo como buscando financiación, que igual hace cinco o seis años que hicimos el casting, quiero decirte, y dos años que la rodamos. Entonces, no tengo memorias concretas de cuando supe lo de Manolo, por ejemplo, pero sí que tuvimos como un previo de ensayos con Manolo en el cual nos conocimos porque tampoco nos conocíamos y es importante, yo creo, para una película así como generar algo de vínculo, de relación con la persona que vas a tener delante porque es un tema incómodo, entonces lo bueno es que el rodaje pueda ser cómodo y pudimos trabajar mucho previamente, estuvimos con Pablo ahí metiéndole la mano al guión y buscando la forma de contar esta historia. ¿Y cómo fue el feedback que tuviste en Málaga? El feedback, pues depende, hubo un poco de todo, yo tampoco luego me puse a leer críticas y así porque para mí también había algo como de soltar un poco la película, como yo ya he hecho todo lo que podía hacer, la película está hecha, ahora es para el público, se emancipa, es libre y no lo sé, hubo de todo un poco, yo creo también, como gente que estuvo apasionada, luego también vino un chico y me dijo, en esta parte te he visto súper sobreactuada, sí, igual solo es un comentario negativo pero se sienten como 100 porque es un trabajo donde te expones y la verdad es que si alguien tiene ganas de decirme algo así no me hace falta oírlo. Exacto, es lo que quería preguntar, porque esos comentarios ¿cómo se llevan? Pues depende, o sea también yo estoy abierta a recibir comentarios que sean constructivos porque yo quiero mejorar y no creo que para nada sea la mejor actriz que puedo ser, tengo mucho por aprender y me queda muchísimo camino, espero, pero que las malas críticas porque sí también diría, no sé, vale hazlo tú, también sé que es un trabajo, o sea hay para gustos colores, sé que nunca le voy a gustar a todo el mundo, evidentemente ni es lo que pretendo, pero sí que hay algo de los comentarios negativos que me parecen innecesarios, o sea no me aportan nada más que dejarme toda la noche pensando en que igual debería dedicarme a otra cosa, igual soy malísima y van a hablar mal de mí ahora y es algo que ya intento evitar, ¿no? como para tener un poco de salud mental. Claro, pero crees que quizás a veces, y no solamente hablo de respecto a tu premio, sino que también creo en sí en general, siempre solemos quedarnos más con lo negativo que con lo positivo. Sí, 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 no sé por qué hay alguna cosa también, yo creo que nos hiere más, pero sí que deberíamos aprender a agarrarnos más a los comentarios positivos, ya te digo, a lo mejor tienes 10 comentarios buenos en un día y uno malo y te vas a quedar 10 horas o 24 o 48 pensando en el malo, pero porque también hay mucha autoexigencia, estamos en una sociedad que va muy rápida, que es ultracapitalista, entonces tienes que ser todo el rato lo mejor y tener la mejor opinión y como una competencia social que da mucho miedo y también es lo que permite que la sociedad siga funcionando así, ¿no? Como todo el rato tienes que ser más, más y estar más, más y conseguir más, más, si hay algo de bueno o no. Es una dicha constante. Sí, 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 sí. Porque si hay algo particular también que tiene la película, habla, no solamente se centra en dos personajes, que estamos hablando de los protagonistas, sino en la sociedad que abarca, en la sociedad que conforman estos protagonistas, ¿no? Sí, yo creo que tanto el personaje de Manolo como el mío no dejan de ser un reflejo de una parte de esta sociedad, evidentemente no todo es esto, pero sí, sí, pone sobre la mesa un tema que está a la orden del día por debajo de la sociedad porque no se habla de ello y sí, hay que empezar como a coger también estos diálogos sobre lo que consideramos tabú porque es que si no se va a seguir perpetuando este tipo de violencias como es el grooming, como es cualquier tipo de acoso, de abuso. Muchísimas gracias. El último libro, estoy leyendo ahora uno que se llama Mujeres que corren con los lobos. Creo que fue Petit Mamon, que está en Filming y la recomiendo mucho, preciosa. ¿La última canción que has escuchado? Pues sinceramente en el coche de camino hemos escuchado la sesión de Shakira con Bizarrap porque alguien la ha empezado a cantar antes y hemos dicho o la escuchamos entera o la estaremos cantando todo el día. Y la última serie que he visto, ah, Succession, que la terminé el lunes. Vale. Hola, me llamo Laya Manzanares y os invito a venir al cine a ver La Desconocida. Por fa.